Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, el pasado lunes les comentaba pues los grandes beneficios que tenían en las exfoliaciones y su grandísima importancia y en este vídeo lo quería dedicar más intensivamente a qué tipo de estudiante tenemos que utilizar según si nuestra piel es mixta, grasa, seca, sensible, etc. ¿Quieren saberlo? Pues no se muevan y vamos a dar paso al vídeo. Para tener éxito en cualquier cuidado facial que tengamos es súper importante que nos hagamos nuestras exfoliaciones pero no todos los exfoliantes están indicados, como ya comenté el pasado lunes, para todo tipo de piel. Entonces bueno, voy a dividir lo que son, digamos que por tipo de piel y les voy a dar unas pequeñas indicaciones para que ustedes sepan reconocerlo. Vamos a empezar por las pieles normales. Las pieles normales se caracterizan porque no suelen tener la piel muy grasa ni tampoco suelen tenerla muy seca, de ahí que se llame piel normal. Lo ideal es que a partir de los 30 años se hagan una exfoliación a la semana o cada 10 días, no más tiempo. De esta manera no irritamos nuestra piel y la tratamos de alguna forma y lo que vamos a hacer es prevenir lo que son los signos de envejecimiento. Pieles secas. Las pieles secas se caracterizan porque tienen varias capas de células muertas en la piel. Lo ideal es que utilicen exfoliantes dos veces por semana y que hidratantes, cremosos y que tengan sus gránulos sean más bien pequeñitos, que no sean muy grandes. Pieles grasas o mixtas. Estas se caracterizan porque suelen tener un exceso de sebo en lo que es en la zona T y en la barbilla. Se recomienda hacer una exfoliación más o menos tres veces por semana para lo que es eliminar lo que es el sebo que tenemos en nuestra piel y también limpiar lo que son las impurezas. Es importante hacerse tantas exfoliaciones a la semana para que no nos broten, sobre todo es característico la piel mixta grasa porque suele ser apneica. Entonces hay veces que nos suelen salir granitos, espinillas, etc. Y de esta forma lo que vamos a hacer es por medio de la eliminación de sebo que no nos salgan estas impurezas. Lo ideal es que utilicemos un exfoliante que sea tipo gel, ya que su textura evita que la reproducción de lo que son las glándulas sebáceas que lo que va a hacer es que nos sea más propicio de alguna forma la aparición de granitos, espinillas, etc. Y lo podemos reconocer porque estos exfoliantes suelen ir acompañados de grándulos bastante gruesos o grandes. Pieles sensibles. Las pieles sensibles, la verdad, es que hay un mito que dice que no debes de hacerte exfoliaciones, esto no es así. Si se suele decir que es porque irrita la piel, no. Hay que hacerse al menos, no tan seguido como por ejemplo las pieles mixtas o grasas, pero al menos una vez al mes. Y tienen que ser exfoliantes suaves y emolientes. Pero ojo, si en tu caso tienes la piel hipersensible, lo mejor que puedes hacer es no utilizar ningún tipo de exfoliante ya que por medio de su uso lo que podemos hacer es romper los vasos capilares que tenemos en la piel y no pueden salir rosáceas, etc. Entonces si tienes la piel hipersensible, no sensible, sino hipersensible, lo mejor es que no utilicen ningún tipo de exfoliante. Para pieles maduras. Para pieles maduras se caracteriza también porque por medio de la exfoliación nosotros podemos retardar lo que son los signos de envejecimiento, tipo arrugas, etc. Lo ideal es que lo utilicen unas dos veces por semana y que tengan propiedades antiarrugas y regeneradoras. Es también, tiene una textura bastante cremosa y es fácil reconocerlo porque normalmente lo que son las empresas cosméticas suelen escribirlo en cada uno de sus productos que venden. Si por el contrario, su piel no es madura, si no es joven, suelen ser caracterizadas o su piel es característica porque tienen la piel grasa, tienen brotes de acné y lo mejor en este caso es no utilizar ningún tipo de exfoliante. Lo ideal es que vayan al dermatólogo que les diga qué tratamientos o qué tipo de productos pueden utilizar y se dejen a un lado lo que son los exfoliantes porque si no saben dar con el exfoliante adecuado o si están con algún tratamiento lo que pueden hacer es provocar aún más una producción anormal de lo que son los granitos. Hay veces que los exfoliantes en este tipo de piel joven lo que hacen es irritarla y como ya les acabo de decir lo mejor es que acudan a un especialista y que ellos le indiquen si tienen que utilizar según su problema exfoliantes o no y en este caso qué tipo de exfoliante tienen que utilizar. Como han podido comprobar existen muchos tipos de lo que son pieles y cada uno tiene su exfoliación. Es muy importante que ustedes sepan identificar qué tipo de piel tienen. Si tienen cualquier duda no saben qué tipo de exfoliante tienen que utilizar o no saben reconocerlo si quieren yo pongo a disposición en la parte de los comentarios me pueden decir pues la edad que tienen el tipo de piel problemas, etc. y les podré decir qué tipo de exfoliantes tienen que utilizar según su problema aunque lo mejor es que si tienen problemas graves de piel acuden al dermatólogo o a un especialista que les indique cuál es la mejor opción pero ante la duda si ustedes tienen cualquier incógnita me pueden dejar un comentario y hasta aquí el tutorial de hoy le mando millones de besos y que tengan un feliz día ¡Mua!